¡Venga, vamos a correr! Soy un loco, no me puedes atrapar Vamos a la carrera y adelante tú detrás Si tú quieres mi mano, no la puedes atrapar ¡Venga, vamos a correr! Corre caminos, buscando a ti Soy un corre caminos, quiero tu amor Corre caminos, no me puedes atrapar Soy un loco que corre, no me puedes atrapar ¡Venga, vamos a correr! Vamos a la carrera y adelante tú detrás Si tú quieres mi mano, no la puedes atrapar ¡Venga, vamos a correr! Corre caminos, buscando a ti Soy un corre caminos, quiero tu amor Soy un corre caminos, no me puedes atrapar Soy un loco que corre, no me puedes atrapar ¡Venga, vamos a correr!